Que si, que si, que si, ay tu no me dices que si, que si, que si, que si, que si, ay tu no me dices que ya Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui a dormir contigo, contigo apretado, bailando una bachata al agua Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Hola máquinas, bienvenidos al mundo de Gigi, mi cita es la venta clara Cincuenta Cuarenta y nueve 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 Esto es una balanza, cuídate de la... Cuarenta y cuatro Cuarenta y tres Cuarenta y dos Cuarenta y uno ¿Cómo te olvido si en cada latido estás presente y me muero por verte? Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Baile, 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 si no quiere irte, quédate Treinta y seis Con flores, recordaba tu belleza con colores Treinta y cinco No paras de acerque de ti mi enamor, cuando hablo de ti son palabras mayores Treinta y cuatro Que todo me ha tocado vivir, de matar no tengo miedo, la muerte muy cerca pasa Treinta y tres Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy, pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Treinta y seis Se tienen una dictadura, y siempre pide esta altura, porque ese cabrón no te duro Treinta y seis Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas, compas Federico, saben que hubo buenas claras Y después ella pidió, tra, 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 ella el antillo de tra, 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 tra Una botella y luego Treinta y nueve Que llegó a mi vida, el amor de mi vida Veintiocho Tú y yo en una nota, media loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota Veintisiete Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Veintiséis Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Veinticinco Y se menea, porque yo la vea, se pegó a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas Veinticuatro Pásame la boca, que andamos en janguero y cojo rusa Veintisiete Veinticuatro Veinticuatro Que de esta cita de mí, ven, podrá muerto, no te doy Que aunque sea mentira, quiero Veinticuatro 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 Peles y así cero corazones rotos Hacer el amor conmigo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' mí eso malo Mírame por Instagram No me gustará el número Dale suelo Condemó la cama y fue aunque ella fuma Es mal amante la forma Y no va a quererme de verdad Si te gusta bailar con sus amigas Eso le saca Si, esa ¿Qué no te diría? ¿Qué se podía hacer el amor? Ponte la patria Lo siento No trates de enamorarme Pero no te hago por Y ya Supérame Y deja hablar mal De mí Si, eres que Si, que no puedo Estar sin ti Que no puedo Seis Si, aceleras Todos mis latidos Es que me gusta Todo de ti Cinco Todo mi amor Y mi ser Cuatro Y yo te compro Y yo te compro un Banshee Gucci, Givenchy Un Pudol, un Frenchy Y el Pato a los monjes Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Lo siento Y allá yo me interese Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que Estar sin ti Y yo te compro un poco Si, puedes ir aquí I do the same thing I told you That I never I do the same thing I'm the perfect show Team X Vendetta Team X Vendetta Team X Vendetta Team X Vendetta